No lo he escuchado, me gustaría escucharlo. Me gustaría escucharlo. Habló que también Guadalupe está en un estado de desconocimiento. Yo te puedo decir que la inversión es la generadora de empresas y las empresas son las generadores de empleos. En gobierno no se generan empleos, al revés se castigan empleos. En gobierno no tienen la iniciativa de impulsar y crear riqueza. La riqueza la generan las empresas todas. Por eso yo defenderé siempre a Lala, a Pemsa, a Bimbo, a la Ford, a la Chrysler, a todos los agricultores empresarios. Es de lo que vivimos todos los mexicanos, no de las dádivas de López Obrador. Entonces, viva la empresa privada, viva la iniciativa privada, viva la inversión y no debemos de patear el pesebre, que es lo que está haciendo López, pateando el pesebre. Se va a arrepentir de destruir todas las oportunidades y el futuro de este país. ¿Este golpeo que da hacia Guanajuato, que es cada mañanera? ¿Qué decir ante este golpeo que da al estado de Guanajuato? La respuesta a las mañaneras son estos eventos. Vámonos a participar en este evento, López, es la respuesta a las mañaneras. Es la gente que trabaja, la gente que tiene iniciativa, que crea nuevos proyectos, que lo hace con responsabilidad social. Aquí todos los que estamos aquí lamentamos profundamente esa decisión que se tomó en el Congreso de restar impulso a las organizaciones sociales de este país. Las organizaciones sociales hacen tanto más que el gobierno, con sus dádivas, lo hacen de manera profesional, respetando la dignidad de las personas. Las organizaciones de la sociedad civil, repito, somos imparables y seguiremos adelante al Congreso señalarle que se comete grave error en frenar esta energía, esta actitud positiva, esta entrega total, esta pasión por servir a los demás. Así pues, bienvenidas y bienvenidos a este lugar que es su casa, el Centro Fox. Vamos México y Crisma. Nos llena de alegría y regocijo el saber que podemos reunirnos, que nos reunimos en este lugar para plantearnos un futuro lleno de esperanza para nuestro país.